Largaron. Trata de hacer la delantera por fuera del 5 junto al 1 por dentro, más abierto el 7, menos cuerpo del 2, el 4, el 3 y el 6, descontado los primeros metros, el 1 por dentro con 2 cuerpos de ventaja sobre el 2, más abierto lo hace el 5, el pescocho queda el 7, a 2 cuerpos y medio el 3, a medio cuerpo de este el 4, a 3 largos sigue cerrando la marcha del número 6, no había idea antes en la demarcación de los 1.300, el 1 mantiene 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, a 2 cuerpos lo hace el 5, junto al 7, abre a tablas el 3, que espera paso, más atrás el 4, a 4 largos sigue cerrando la marcha del número 6, los competidores se enfrentan ahora a los 1.100 y el 1 marcando el camino con 3 largos de ventaja sobre el 2, a la cabeza queda el 7, abre a tablas el 3, al pescuezo el 5, a 4 largos el 4, a 3 largos sigue cerrando la marcha del 6, enfrentan ahora a los 900 y el 1, cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, que rápido, solo a buscarlo, se arriba por el lado interior de la pista del 3, a menos de un cuerpo queda el 2, al pescuezo el 5, 4 largos en una línea 6 y 4 que cierran la marcha a mitad de codos, se trenzan en lucha, el 7 por fuera, el 1 por dentro, rápido lo solo a buscar el número 3, a 3 largos queda el número 5, cuerpo y medio queda el 2, más atrás el 6, a 2 cuerpos el 4 que cierran la marcha, los competidores se aprestan a abandonar el que iban a hacer su ingreso en la recta final. Último 400 metros para el disco, el 7, el 3 por dentro del 1, con ventajas para el número 3 que lo hace por media cancha, de fondo la carga el 5, descuentan los últimos 350, el 3 le saca ventajas al 7, insiste, el número 5, más atrás lo hace el número 1, últimos 200 metros para el disco, se desprende el número 3, con ventajas sobre el 7, el 5 que entra muy fuerte, desde el fondo el 6, 120 metros finales, el 3 mantiene ventajas sobre el 5, que insiste, más atrás el 7, van en busca del disco, el número 3, conducido por Juan Toto Guzmán, medio cuerpo de ventajas sobre el 5, el 7, y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.